no puede realizar colaboraciones en instagram pues no te preocupes quédate en este vídeo entonces en esta ocasión te voy a enseñar a cómo solucionar no se puede colaborar en instagram muy bien para ello lo primero que vamos a hacer entonces es verificar que tengamos nuestra aplicación actualizada nos vamos a dirigir a la app store en este caso y ahora pues en el buscador vamos a escribir instagram listo vamos a verificar que todo está en orden en este caso si lo está así que pues entonces ahora nos vamos a dirigir a nuestra aplicación como tal y una vez aquí en el perfil general vamos a ir a la parte superior derecha vamos a presionar las tres líneas y ahora vamos a presionar la primera opción es decir configuración y privacidad una vez aquí entonces vamos a dirigirnos a donde dice controles y herramientas empresariales listo entonces aquí vamos a dirigirnos a donde dice cambiar tipo de cuenta y por ejemplo si está en tu cuenta personal vamos a dar un clic en donde dice cuenta de creador vamos a presionar aquí vamos a poner en cambiar y listo ahora pues vamos a intentar nuevamente a colaborar con alguien en instagram si y eso sería básicamente todo así de fácil y sencillo entonces vamos a poder solucionar cuando no puede realizar colaboraciones en instagram si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios sin nada más que decir hasta la próxima